Zon necesitaba conocer de antemano qué defensas protegían el campamento veruniano. La tribu Uru era conocida por su habilidad como sigilosos cazadores. Un hombre en silencio puede ver lo que no puede ver todo un ejército. Troyus, guerrero Uru. Una vez más, las habilidades innatas y la resolución de los de Zon fueron puestos a prueba ante los invasores de Veruna.